Hoy nos vamos a levantar de la silla, vamos a traer cosas, vamos a medir. De las primeras unidades que vamos a medir van a ser tres unidades, que algunas son muy pequeñitas. Mira, si vosotros tenéis la regla ahí delante, veréis que tiene, que pone, en algún sitio pone CM, ¿vale? La mía lo pone aquí. ¿Ves aquí que pone CM? Eso significa que los numeritos que aparecen son centímetros. Una rayita para el cero, luego hay una rayita para el uno, una rayita para el dos, otra para el tres. Entonces, eso significa que la distancia, la distancia que hay entre dos números consecutivos, entre el cero y el uno, o entre el uno y el dos, o entre el cinco y el seis, eso es un centímetro. Pero si te das cuenta, Félix, entre el uno y el dos, entre el dos y el tres, hay un montón de rayitas más. De hecho, hay nueve rayitas, diez huequecitos. Cada uno de esos huequecitos es un milímetro. Entonces, yo os digo, ¿qué cosas medirán un milímetro? Bueno, pues resulta que yo tengo aquí muchos libros y la tapa de un libro mide un milímetro. Vamos a probar con los libros que tenéis por ahí, ¿vale? Si esto es el libro, este es el ancho, pues esto, solo esto, ¿vale? Eso es un milímetro, es una cosa muy pequeña. A ver si encontráis por la habitación, o por la cocina que está Carmen, o por algún sitio, algo que mida un milímetro. ¿Has encontrado algo? Sí, las gafas. Mira, yo también lo había pensado. Yo digo, pues mira, el ancho de las gafas. El problema es que si me quito las gafas, ya no veo cuánto miden. ¿Pero? Las necesito puestas. A mí no. Pero mira, yo me he dado cuenta que la punta del bolígrafo también mide un milímetro. ¿Cuánto miden? Mira, 17 con la cuchara. También, a ver. Para aquí, mira. Vamos a medirlo así. ¿Lo ves? Un milímetro. Un milímetro. ¿Pero has visto qué cosas tan finitas eso en un milímetro? No. Cuando tenemos 10 milímetros, 10, formamos un centímetro. Un centímetro lo tenemos en nuestra regla, ¿vale? Es lo que va entre el 0 y el 1. O entre el 1 y el 2, o entre el 2 y el 3. Esto ya es más grande. A ver si encaja, pero en principio, el ancho de un meñique, el ancho de un dedo meñique debería ser un centímetro. A ver cuántos mide a vosotros el dedo meñique. Y a ti, feliz, ¿cuánto te mide? ¿9 milímetros te mide? Sí. O sea que el tuyo no llega ni siquiera un centímetro. Claro. Jolín, qué finito lo tienes. El mío sí no llega un centímetro. El que mide un centímetro, feliz, el ancho del cuaderno. El ancho del teléfono, muy bien, Félix. Voy a medir el mío, a ver qué tal. Oye, el ancho del teléfono, muy bien, Félix. Muy bien, menudo descubrimiento. Es verdad. ¿El mío también? ¿El mío también? ¿El grosor de mi teléfono también? A ver, Carmen. El mango de la cucharilla. El mango de la cucharilla. Oye, muy bien, Carmen. Jolín, estamos encontrando un montón de cosas. Vamos a mirar con nuestra mano cuánto es esto. Mira, la mía es desde abajo y si pongo el pulgar hasta arriba del pulgar. A ver con vosotros cuánto es. Así, igual. La mía es así. Estos son 10 centímetros. Así. Así. Pues a Carmen necesita dos dedos más de la otra mano. Vale. Eso más dos dedos. Pues ya sabes, Carmen. Eso y dos dedos. Para un decímetro necesitas tres dedos y dos dedos. Eso son 10 centímetros. Vale. Llevando eso en la cabeza. Y la de Félix, ¿cuántos dedos más necesitas, Félix? Para el decímetro. Tengo. Un dedo. Un dedo más. Pues ya sabes, ahora hay que buscar más cosas por casa que sean como esto y esto para Félix o como esto para Carmen. Un poco más, un poco más de 10. Félix tiene el pie más largo. El pie más. El pie es muy largo. No vale. Así. ¡Qué dioco! No vale. El pie de Félix no vale. A la vez. A la vez. A la vez. Esto casi. Casi 10. ¿Eso casi? Bueno, bueno. Pues está cerca. Muy bien. Bueno, vamos a por el concurso. Uno solo puede hablar cuando le toca. ¿Vale? Cada vez que le toca, solo puede decir una cosa. Y no puede repetir lo que ya se haya dicho. A ver quién se queda sin poder decir algo, ¿eh? Empieza Félix. Tienes que decirme una cosa que mida un milímetro. Y tienes 10 segundos. Preparado. ¿Listo? Ya. A ver. Un milímetro. Tapa. ¿El qué, el qué? Tapa. Es que no te oigo. Tapa. O sea, el ancho de la tapa de un libro. Muy bien. Félix ha superado la prueba. Le toca a Carmen. Algo que mida un centímetro, Carmen. Ay, Dios mío. Un centímetro. Un centímetro. A ver qué cosas hay de un centímetro, Carmen. No. No sé. A ver. Ah, también así. ¿El qué, el qué? Mi pulsera. Ah, el ancho de la pulsera. ¿Dónde está Carmen? Sí, Vani, que tienen de carne. Carmen, es que has dicho muchas cosas, ¿eh? Ya es que tiene un kiwi. Y el largo de un kiwi. Pero del kiwi que tenía Félix. El kiwi de Félix. El largo del kiwi de Félix.